E.B.T.V. no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por A.E.X.T.R.E.M. Hairstyle, un estilo extremo para lucir diferente. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Esto de enviar los paquetes con explosivos sigue dando de qué hablar. Pues se ha publicado una lista en donde se hablaba de 100 víctimas potenciales. Estamos hablando de César Sayoc, este estudiante partidario del presidente Donald Trump, que está acusado de dirigir una campaña de bombas por correo desde el sur de Florida a prominentes demócratas, medios de comunicación y diferentes potenciales blancos políticos. Este hombre de 56 años, que recordemos fue arrestado el viernes bajo el cargo de enviar más de una docena de paquetes de explosivos, pues ayer fue presentado y hoy sacan a la luz pública un documento donde aparecen los nombres de algunos blancos que ya les había enviado estos paquetes explosivos por correo y además en esta lista que se encontró en la furgoneta también se hablaba de otros más. De hecho hay otro paquete que se interceptó que iba hacia CNN, pero esta vez en Atlanta, ya la sede principal de este medio de comunicación. El hallazgo de la lista salió a la luz pública el día de hoy, mientras este hombre permanece tras las rejas luego de haber comparecido por primera vez en una corte de Miami antes de ser extraditado a Nueva York donde su caso se encauzará formalmente. Recordemos que parte de sus abogados pidieron más tiempo para preparar la defensa y por supuesto pues el magistrado estuvo de acuerdo con fijar una audiencia de detención con el propósito para este viernes. Así que pues tendremos más detalles de este caso. Una información que ha dado de qué hablar, que ha causado polémica, que causa preocupación ha sido lo que ha señalado el presidente Trump en donde habla de la posibilidad de revocar la nacionalidad por nacimiento. Parte de lo señalado tiene que ver justamente con la constitución. Esto ha traído por supuesto un gran debate que hoy vamos a hablar de ello y que esperamos por supuesto su participación. El presidente Trump dijo que quiere ordenar el final del derecho constitucional que permite conceder ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no residentes e inmigrantes en situación irregular. Las declaraciones de Trump fueron hechas en la serie del documental Axios en HBO que llegan en medio de una campaña en donde se busca imponer medidas estrictas en la política migratoria. Recordemos que esto no es la primera vez que el presidente Trump lo trae a colación. Esto en su campaña electoral, él había anunciado la posibilidad de eliminarle el derecho a personas que no fueran residentes o que no tuvieran documentos en el país, obviamente que no fueran ciudadanos americanos, el eliminar el derecho a sus hijos ser ciudadanos por nacimiento. ¿Se podrá? ¿Qué tanto hay que hacer? ¿Cómo está jugando el Congreso? ¿Qué papel juega el Congreso en esto? El presidente puede hacer una enmienda, cambiar una enmienda de la constitución, como es la número 14 en donde se habla justamente de esto. Esto será parte de lo que hablaremos el día de hoy. Pasando a otras notas que tienen que ver con inmigración, pues esta caravana de migrantes sigue en su ruta. Pues a pesar de lo que están viendo, de haber forzado puertas, rejas, muros, haber tenido encuentros con funcionarios, sobre todo en la parte de México, esta caravana sigue su viaje a los Estados Unidos pese a la negativa. Los representantes de las caravanas de unos 4.000 inmigrantes, recordemos que estos inmigrantes han ido bajando en la primera caravana a pesar de que ya está saliendo otra de Centroamérica, exigieron sin éxito a las autoridades de México que los ayuden para acelerar la travesía hacia los Estados Unidos en momentos que algunos abandonan el viaje por el agotamiento y la frustración. Un transporte digno y seguro fue lo que pidieron para alcanzar la capital tras la llegada del lunes a Niltepec, esto en Oaxaca. Recordemos que obviamente la cantidad de kilómetros es bastante amplia la que tienen que recorrer por México. Un grupo más reducido de 400 migrantes cruzó la frontera entre Guatemala y México, donde había un aparente intento por unirse al grupo. Allí creo que hubo una situación bien delicada con uno de estos migrantes. Recordemos que un grupo conocido como Pueblo Sin Frontera, que apoya esta caravana, informó en las redes sociales que se tiene previsto reunir con legisladores y autoridades federales en la Ciudad de México para dialogar sobre los derechos de los inmigrantes. Entre tanto, recordemos que la situación es bastante delicada. Hay un anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos del envío de unas 5.200 tropas. Esto pues con el fin de crear una contingencia para apoyar los esfuerzos del presidente Trump de asegurar la frontera con México. Una situación obviamente muy delicada. Y para cerrar vamos con Venezuela. Y es que la situación de los presos políticos sigue dando de que hablar el diputado detenido, preso por el régimen de Nicolás Maduro, Juan Requesen, ha sido trasladado de urgencia al hospital, pues ha empeorado su estado de salud en el SEBIM. Su padre, que es médico, denunció que tiene una infección en la cara y que no ha sido atendido. Dice, pues, que lo peor que pueden hacer es tener a un ser humano con dolor por más de 15 días. Que esto es parte de una tortura. Recordemos que el diputado Requesen fue drogado para que hiciera ciertos señalamientos a la luz pública. Además que está encarcelado, pues, con un supuesto atentado contra el dictador Nicolás Maduro en Caracas. Así que vamos a esperar qué dicen sus familiares ante esta situación tan lamentable con el diputado Requesen. Entre tanto, vamos a hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando...